Hola, ¿qué tal? Hoy toca el turno y llegaste tú de Sin Bandera. La canción está muy sencilla, todo lo que se aprenda en esta parte, van a hacerlo en la segunda parte y ya al final vamos a tener un cambio de tono y bueno pues espero que no se vayan a perder en este tutorial, vamos a comenzar con la introducción, lo voy a hacer con ambas manos para que sea más corto y no sea tanto rollo. Ok, vamos a empezar. Empezamos con la guitarra, empezamos con la guitarra que va a ser lo siguiente, esto lo hace la guitarra pero ustedes también lo pueden hacer, el único detalle aquí es que cuando acaba de hacer esto la guitarra entramos nosotros, entramos haciendo eso, entonces pues pueden hacer primero, acaban y ya. Ok, para entrar. Bien, empezamos. Eso es lo que hace la guitarra, la, re, re, mi, fa sostenido, ok, y nosotros entramos de esta manera. Ok, lo voy a hacer todo completo pero lento para que se la aprenda más rápido, ok, entonces empezamos. Ah, perdón, perdón. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez esa parte. Ok, otra vez. Ok, otra vez. Ok, otra vez. y 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 ok lo voy a hacer otra vez por si se perdieron para que quede claro que se los fui explicando por partes fui repitiendo fui repitiendo algunas partes ok hay otra vez y 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 ok eso sería la introducción espero que no se hayan perdido este vamos a entrar ya al verso el verso sería así vamos a aprender esa parte si se dan cuenta pues nada más estamos este e manteniendo los acordes vamos a empezar con re mayor después fa sostenido menor le vamos a añadir mi aquí ok sería así fa sostenido la do sostenido y mi ok después nos pasamos a si menor aquí bajamos simplemente cuando caigamos en si menor bajamos el si lo bajamos a la seguido manteniendo estos dos ya sería un re un re mayor con bajo en la ok después pasamos a sol aquí en este sol vamos a hacer un pequeño adorno que va a ser el siguiente ok tocamos sol y añadimos nos pasamos nos pasamos a como si estuviéramos haciendo re mayor con bajo en sol ok pero primero tocamos sol y después adornamos ok para que tenga para que se oiga más original ok bajamos a mi bajamos a mi tocando de paso este re mayor con bajo en fa sostenido mi menor ok mi menor después la mayor y luego fuera tan feliz ok acabamos en re mayor y aquí vamos a hacer como un re menor pero adornado ok va a ser así ok ok ahí este adorno me gusta vamos a tocarlo de esta manera estamos en re mayor y después ok ok ahí va re mi fa sol la la tocamos la tocamos la y tocamos re estas dos ok la 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 ok es la aquí estamos tocando como la pero estamos tocando re a la vez y después re y sol ok ya cuando toquemos el sol, el bajo, fíjense bien en la mano izquierda ya bajamos a la, ok, entonces quedaría así ok, eso sería la primera parte del verso, vamos a la otra y llegaste tú, ya entraríamos al coro, ok bueno, en la segunda parte, si se dan cuenta, es lo mismo re mayor, con una pequeña variación, tocamos re mayor igual el falso salido menor, con el mi que le había dicho si menor, esto ya lo habíamos visto también cuando lleguemos a sol, aquí va a ser el cambio aquí vamos a meter sol y después rápidamente tocamos este que sería un, como es un mi mayor, con bajo en con bajo en sol sostenido, así o sea que quedaría así, si menor re sostenido, digo re mayor con bajo en la sol y de aquí subimos rápidamente a mi mayor con bajo en sol sostenido, ok este es de a paso, después de eso ya tocamos el mi menor y mi mayor, ok, digo la mayor, perdónenme perdónenme porque ya me acostumbré a los sostenidos como todas las canciones siguen sostenidos pues ya me, ya puro sostenido y sostenido este, bueno ya llegamos a la mayor y después entramos al coro y llegaste tú bueno vamos a aprendernos la primera parte que sería esa, es y llegaste tú re mayor después simplemente aquí este acorde la verdad no sé cual sea pero estamos en re mayor y simplemente el re este bajo de re también lo recorremos a do, ok manteniendo la y fa sostenido, ok entonces quedaría así la verdad si saben que acorde este pues se les agradecería que lo pongan en la caja de comentarios este, ok y después sol y llegaste tú y después la mayor ok esa sería la primera parte sol y la mayor otra vez y llegaste tú na 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 Cuando llegaste tú Ok, ahí ya la segunda parte sería así Re mayor Después Fa sostenido menor Después Si menor, ya lo habíamos visto Re mayor con bajo en La ya también Y aquí cuando lleguemos a este Ya no vamos a tocar Sol Vamos a tocar este Este ya lo habíamos visto El Mi mayor con bajo en Sol sostenido Ya lo habíamos visto Y llegando aquí vamos a hacer un pequeño adornito Que va a ser este Con el Vamos a estar tocando como un Mi menor Pero Hagan de cuenta que Estamos aquí en Mi menor, Max 7 Este sería Pero le vamos a quitar el Si Este Nada más lo vamos a tocar así Pero bueno, el adorno para que lo aprecien bien Es este Llegamos aquí Y va a ser el siguiente adorno Nada más vamos a hacer estas cuatro notas Si Sol sostenido Fa sostenido Mi Llegamos a Mi Y hacemos lo que les había dicho Ok Simplemente el bajo está en Mi Y lo pasamos a La Con este mismo Aquí no movemos nada Ok Este adorno ya lo habíamos visto en la introducción Hacemos un pequeño adorno que estamos tocando en este momento con Fa sostenido Como hago en Fa sostenido Simplemente tocamos así Tres notas De paso Son rápidas Y después Mi menor Y la mayor Rematamos con esos dos acordes Ok Digo perdónense Ya no hay nada de voces Ok Se volvería a repetir el verso Ok Mi 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 menor Y después regresamos al verso Aquí hay una pequeña diferencia Por eso me vine un poquito al verso de la segunda parte Porque aquí ya no se vayan a confundir Ya tocamos este Es como si ya estuviéramos tocando la segunda parte del verso Para entrar rápidamente al coro otra vez Ok Vamos a estar Re mayor Fa sostenido Menor Con bajo Con Mi Y después Si menor Ya lo habíamos visto Este también Y pasamos acá Este también lo habíamos visto Mi menor Y se vuelve a repetir el El coro Ok Ahora me voy a la parte donde pasamos ya A otro tono Como nos vamos a dar cuenta Ya en el coro de la segunda parte Va a haber un pequeño solo Que los acordes El círculo de ese Nada más donde estaba el piano Es el mismo del coro Y aquí va a haber una señal Que nos va a indicar cuándo Vamos a cambiar el tono Que va a ser aquí Ese ya sería otro tono Ok Vamos a ir Subiendo desde Mi menor Tocamos Re mayor Después nos vamos hasta La mayor Ok Aquí ya está ya la señal La mayor Y después pasamos a La sostenido mayor Ok Bien Ahora voy a hacer el coro En esa tonalidad Vamos a ponerlo hasta esa parte Ok Entonces sería así Y llegaste tú Vamos a tocar Re sostenido Mayor Y hacemos lo mismo Que hicimos antes En la otra tonalidad Va Esto Ok Estamos en Re sostenido mayor Y simplemente Recorremos Los Re sostenidos Hacia Do Ok Quedaría así Entonces Re sostenido mayor Y recorremos Los Re sostenidos Quedaría así Y después Sol sostenido mayor Y llegaste tú Y La sostenido mayor Ok Esa sería la parte Ahora va a la segunda Y llegaste tú Ya la segunda parte Sería Re sostenido mayor Después Sol menor Después Do 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 menor Ok La sostenido mayor Y caemos aquí A La menor Ok Esa sería La menor Ok Y después Un pequeño adorno Sería así Estamos tocando aquí Fa menor Mach 7 Ok Y después Mantenemos Este acorde Que se viene haciendo Es como si estuvieramos Haciendo sol sostenido aquí Mayor Ok Pero aquí vamos a añadirle El bajo primero De Fa Y después Nos vamos a El mismo bajo Lo vamos a pasar A La sostenido Entonces Que haría así Ok Aquí Vamos a estar Vamos a estar Haciendo este mismo Círculo Varias veces Sería Sol sostenido mayor Bajamos Este sería El re sostenido mayor Invertido Con bajo en Sol Después Tocamos este Que no sé cuál sea Se vuelve a repetir lo mismo Y después Un poquito de silencio Y No me acuerdo que dice Ahí Pero ahí terminamos En re sostenido mayor Y bueno Pues si les gustó Manita arriba Y pues nos vemos Hasta el próximo video Que no sé si les gustó No sé si les gustó